¡Lloraré! ¡Ay, lloraré! ¡Lloraré! ¡Lloraré las penas! ¡Lloraré! ¡Ay, lloraré! ¡Lloraré! ¡Lloraré las penas! Mi corazón está en tu mano Porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento Creo que se me ha maltratado Estoy muriéndome Por darse así tus besos Desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos Y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera Un corazón enamorado Esclavo de tu amor Vagabundo que agoniza De dolor Veo pasar las noches En mi cruda soledad Y en la luz del alba Sé que tú me extrañarás ¡Lloraré las penas! ¡Lloraré! 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 ¡Lloraré las penas! ¡Lloraré! ¡Ay! ¡Lloraré! 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 ¡Lloraré las penas! Lloraré las pelas 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 quiera verte. A mí me gustó mucho. Felicidades. Muchas gracias. ¿Me interesarás? Luis, tengo una duda. ¿Ya habías hecho clases o cursos de baile antes de entrar a la fábrica de estrellas? Hace muchísimos años. Cuando tenía 10 años, estuve en un grupo que se llamaba Pequeños Brillantes, pero hace mucho. Pero siempre he sido muy fanático de Michael Jackson, de Asher, de Justin Bieber, de Bruno Mars. Y es como que aquí llegué y ¡ah, puedo ser! Porque afuera trabajaba en mi orquesta, pero en mi orquesta tenía que estar un poquito más comprimido. Esa energía que estaba con muchas cosas que no me dejaban ser yo. Aquí puedo saltar, puedo bailar. A ver, ahorita le estamos poniéndote a Asher una canción. A ver, nos baila un poquito. Siento bien usted. A ver. ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Caramba! ¿Cómo hubiera sido si las clases vayanse hace poco tiempo? No sé, ti nomás. Lo que pasa es que él lo tiene la sangre, el talento. Realmente. Definitivamente De todas formas, me gusta mucho ver la fuerza y la seguridad que tenés siempre en el escenario La expresión facial siempre es fantástica, muy fuerte, muy seguro La corporal ni qué decir Así que felicidades, estás prácticamente siendo una estrella Muchas gracias Espera, algo breve que quieras votar Buenas noches Luis, esto es para vos, mira De verdad que quisiera pedirte, por favor, nos demostré nuevamente esa técnica flamenca que te pediste Luis, de verdad, te felicito Como dice Dani, ya notamos a Luis bien encaminado en lo que quiere ser En lo que realmente quiere brillar Y te felicito, yo compro ese show de Luis, de verdad Muchas gracias, muchas gracias Quisiera aprovechar, mandar un saludo muy especial, muy especial La verdad que los extrañé Me hubiera encantado Porque uno muchas veces cuando pasa cosas lindas Lo primero que hace es imaginarse con esas personas que uno quiere estar Me hubiese encantado de verdad estar con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos Con mi hijo, con toda mi familia, porque la verdad que fue una experiencia que cambió mi vida estos cuatro días en Buenos Aires Va a existir la oportunidad Y muchas gracias, muchas gracias, la verdad, por estar aquí apoyándome, gala, gala, muchas gracias Y que Dios los bendiga, porque quiero tenerlos mucho tiempo Bien, bienísimo Luis, gracias Entonces, ve con tus compañeros